Hola, buen día. Arrancamos esta mañana con la Vuelta a Santa Cruz 2023, organizada por MotoAventura. Una ruta muy interesante porque comenzó el día mal, muy mal, mucha lluvia, frío. Dice el doctor Peñaranda que mil disculpas, que no puede venirse porque está con miedo, solamente los valientes. Fueron muchos los pilotos los inscritos, eran como 170 motos, motos de todos colores y sabores, marca, tipos de piloto, enduro, cross, dos tiempos y crambler. La verdad que había un sinnúmero de motos y pilotos. Nos dispusimos de arrancar desde el Urubó, desde el restaurante, la Casa del Camba. No importó la lluvia, el barro, el frío, maravilloso. Igual se hizo la largada. Creo que va a ser más apasionante con el tiempo, el clima y la ruta en este estado. Allá aparece mi amigo Roy. Después de estar perdido desde la salida, ya dijimos, ala y buen viento, que nos lleve la ruta. Creo que desde el inicio fue difícil partir con este clima. A pesar de ser una zona residencial, sigue habiendo lugares donde hacer enduro. En realidad estamos de la ciudad de Santa Cruz como a, del centro como a 10 minutos. Son caminos aledaños a la, a los pueblos cerca de Santa Cruz. Como siempre, perder no es nuestra pasión. En el transcurso de la ruta, se cruzan varios ríos y riachuelos. Algunos con puente, otros pasos de niveles, pero sí es un camino transitado. Creo que en estos momentos es donde empieza la acción, donde sube la adrenalina. Para pilotos novatos o pro, el barro yo creo que es uno de los principales elementos de emoción. Gracias, andate por este lado de acá. ¿Por la huella? Por la huella de acá andate. Siempre lo más importante en estos paseos o en esta ruta, donde vamos diferentes tipos de pilotos, es ayudarse mutuamente. Algo importante que se aprende es correr riesgos con gente que no conoce, no le ves ni la cara, pero sí se ayudan entre ellos. Creo que ese es el espíritu del motociclista. Luego de dos horas de lluvia, barro y un camino horrible, llegamos a nuestra primer parada, las Lomas del Urubón. Ahí podemos ver las famosas motos gordas o maxi trails. En esta aventura hubieron dos rutas, la ruta verde y la ruta roja. Ruta verde para las motos maxi trails o motos grandes y la ruta verde para las enduro o cruz o para el que se anime, pues no. La verdad que el primer tramo se hizo, las dos rutas eran las mismas, así que se midió de la destreza de ambos tipos de pilotos. Fernando Torilla acomodando su moto azul. Era gran la cantidad de motos Himalaya, creo que la mitad del grupo era de motos Himalaya, la Royal Enfield. Esta vez yo fui en una Kawasaki KLX 450R, que creo que se portó a la altura de la ruta. Ningún percance desde que salimos. Nunca está de más una revisada. Otra cosa bonita de los V-Back, o donde es el Lonche, como dirían algunos, es encontrarte con gente que no ve hace años. Hay Vladimir en su Yamaha y mi amigo Nelson. Un merecido descanso porque la lluvia no dejaba, no dejaba. Un descanso y alimentarnos con salteña y soda. Creo que fue lo mejor a media mañana para recuperar energía. Nos encontramos con nuestro elocuente amigo del grupo del Dr. Palma en su KL R650. Esa moto puede hacer la ruta que le dé la gana. Una moto todoterreno. No pueden faltar los momentos emotivos antes de la alargada. O la locura entre pilotos. Así nos vamos a ir. Sacaba una foto, Roy. Como apreciaban al inicio, perder no es nuestra pasión. Así que siempre va Roy de flecha. O de puntero. ¡Vamos hijos de perra! Ese grito de aliento era necesario porque el clima no acompañaba en nada. Voy a subir el camino para la hora. La lluvia se intensificó. Creo que el camino se puso el doble de difícil en estos momentos. Lo bonito que por el momento nadie había abandonado, no habían percances, no habían accidentes, todos conducían con precaución y se formaban los grupos. Ya a estas alturas hay grupos de gente que se conoce y grupos de desconocidos que tienen que apoyarse. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Joder? Espérame. Espérame, 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 vamos. Uno, dos, tres. Espérame, 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 espérame. el que va adelante mío es nuestro amigo Fernando Torilla y aunque ustedes no la crean en esa caja lleva hasta una amoladora así que si tienen algún percance y aparece Fernando siéntanse seguros para esta hora creo que eran las 10 y media 11 de la mañana la lluvia se soltó no había ropa de lluvia poncho ni nada que te proteja ya estábamos mojados hasta los calcetines y el frío ni que se diga ya se sentía hasta en los huesos aquí alcanzamos a dos pilotos en maxitrail creo que venían sufriendo un poquito pero lograron sobrellevar la ruta que era el profe yo le digo el profe porque así lo conozco y su hermano llegaron sin ninguna novedad al siguiente punto vamos vamos logramos alcanzar al grupo XR al club XR clásico con sus máquinas imparables con un pequeño percance pero solucionable para ellos y continuar que bueno estábamos agarrado estábamos agarrado para el descargurador y ya estábamos queremos marcharle la tasa al controlador ¿tiene todo? no 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 ¡Oh, joder! 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 ¡Oh! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder!